Ahora es cuando hacemos yoga con el computador, es como terrible, pero no pasa nada, entonces aquí es cuando ustedes tienen que empezar a imaginar, hay una batería, 3 volts, cerramos un interruptor y hay una resistencia aquí que va a estar consumiendo 300 miliamperes, eso es lo que nos dice en la pregunta. Entonces determine la energía en Joule consumida por el foco al cabo de dos minutos. Yo conozco la potencia, aquí la potencia va a ser igual al voltaje por la corriente y eso es 3 volts por 300 mili que es lo mismo que 0,3 y eso me da 0.9 watts. Es poquito, 0.9 watts. Entonces después me preguntan por la energía al cabo de dos minutos. Entonces la energía yo sé que es potencia por tiempo y esta potencia en watts y el tiempo en segundo. Entonces la potencia es 0.9 watts por tiempo en segundo son 120. Y el resultado de eso es como 9% más o menos. Es como 1.08 kilo Joule. Eso es bueno. No, perdón, parece que me equivoco. Eso pasa cuando uno hace cálculo en la cabeza. No es. Es algo distinto. A ver cuánto es. 108. Eso es, sí, porque de hecho es casi uno por 120. Entonces es 108 Joule. Que es lo mismo que 0.108 kilo Joule. Y si uno va a la esa es la respuesta correcta. Después dice aquí considera una batería de 3 volts y 3 amper hora cargada al 100% y que consume 300 miliamperes. O sea, reparecido al anterior. De hecho, originalmente eran problema uno y problema dos, pero yo los movía a problemas distintos porque ustedes reciben las preguntas en orden distinto en general. Entonces tenía que hacerlas como preguntas separadas. ¿Cuál es la máxima energía que puede liberar el foco de la lámpara antes de descargarse completamente la batería? Entonces me pregunta, en el fondo, ¿cuál es la energía de la batería? O sea, a mí en esta pregunta me da lo mismo a qué tasa se está descargando. Lo que importa es que aquí hay una cantidad de amper horas originales. Cuando uno se imagina amper horas en realidad hay que imaginarse harta carga. Mientras más amper horas es más carga que puede liberar rápidamente o puede liberar súper lentamente. Pero es carga al final. Entonces el problema es un poco más simple de lo que parece. Lo que me están diciendo es una batería de tres volts y tres amper horas. ¿Cuánta es la energía total que esa cosa entrega? Me da lo mismo que hay trescientos miliamperes en el consumo, porque podría consumirse con un amper, con diez amperes o con un microamperes y la energía total va a cambiar, no, no va a cambiar nada, va a cambiar el tiempo, pero no la energía. Entonces estos son los únicos datos útiles para mí, tres volts y tres amper horas. No importa porque te preguntan la energía y la energía viene dada por la batería, tres volts y tres amper horas. Tres amper horas dicho, ¿no? Eso es. Entonces no, no te importa porque te preguntan por la energía total, no te están preguntando por, por la potencia. La potencia cambia según el consumo, la potencia depende de la corriente, pero la energía total no, pues de hecho la energía total acabamos de ver es potencia por tiempo, pero potencia es volt por amper. Tres volts por tres amper. Esto está muy lento y no sé por qué. O sea, sé por qué es. Por una hora. Yo sé por qué. Es porque Windows diez decidió cambiar a Windows One. Sin preguntarme. Ustedes cachan lo que es, ¿no? Yo no sé qué hacer. Como que perdí, perdí el control de mi computador. Es terrible. No, no sé. Me costó hacerme amigo de Windows diez. Yo usaba Windows siete hasta hace seis meses atrás. Y me hice amigo de Windows diez y ahora me lo canta. No, no sé qué. Bueno, esa es la energía al final. Es tres volts por tres amper por una hora. El problema es que están dando la energía en en watts hora. Porque tres volts por tres amper es nueve watts y la hora baja aquí a nueve watts hora. Y yo quiero la energía en otra unidad. Están preguntando de energía en Joule. ¿Cuánta cuánta la máxima energía? En realidad energía total. Entonces, al final tengo que convertir eso a Joule. Para convertirlo a Joule, yo sé que una hora es tres mil seiscientos segundos. Entonces, multiplico nueve watts por tres mil seiscientos segundos y eso me da un poquito menos de, no sé cuánto me da, watts por segundo de Joule. Y ahí uno puede calcular es como debe ser treinta y tantos kilos. La respuesta más parecida es eso, así que debe ser esa la correcta. Treinta y dos mil cuatrocientos. No, perdón, eso. Sí, treinta y dos coma cuatro kilos. Sí, aquí me entró la duda. Ah, esto es punto. No, no entiendo. Es como la misma, ¿no? Sí, o sea, yo leo esas dos y para mí son lo mismo. Y aquí hay un error. No, porque la de arriba es kilo Joule, lo que calculamos fue treinta y dos mil cuatrocientos Joule. Sería tres punto dos kilo Joule. Pero la segunda son treinta y dos millones Joule. Sí, sí, es que yo tengo un problema. Yo confundo los puntos con las comas. Me están hablando desde el desde la casa. Eh, yo yo confundo los puntos con las comas porque yo me acostumbré a usar puntos porque en todo el mundo civilizado usan puntos y y nosotros usamos coma, entonces yo yo como que me acostumbré a usar puntos, pero pero la casa tiene razón. Esto es un separador de de unidades de unidades de mil en Chile. En cambio, esto es un separador decimal. Y yo me confundo con eso. Posiblemente algunos de ustedes. Podemos ver qué hacemos con esa pregunta. Después dice la imagen siguiente. Se muestran cinco elementos circuitales. A, B, C, D, Y, Y, en un circuito. Señale cuáles de la siguiente alternativas son verdaderas. Hmm, ok. Aquí hay que recordar esta esta convención que usamos en circuito. Que es que cuando un elemento circuital está recibiendo potencia la corriente entra por el terminal positivo. El terminal de mayor voltaje. Y eso responde a que un un portador de carga aquí. Ah. Un portador de carga aquí tiene más energía que acá abajo. Perdió energía. ¿Se acuerdan el juguete? Las bolitas que suben, después pierden energía. Entonces, cuando la corriente entra por el terminal de mayor potencial y sale por el terminal de menor potencial, significa que perdió energía. Entonces, este elemento está entregando calor al ambiente. Al revés. Si tenemos un elemento en que la corriente entra por el terminal negativo. O sea, los portadores de carga entran. Estos portadores de carga que no son electrones, son portadores de carga positiva. O sea, es un constructo que tenemos en la cabeza. En la práctica, los electrones están entrando por arriba, pero nosotros nos vamos a imaginar siempre portadores de carga positivos. Entonces, nos estamos imaginando portadores de carga positivos que entran por el terminal negativo y elevan su potencial hasta el terminal positivo. Entonces, esto aquí está tomando energía de alguna parte, por ejemplo, la química de una batería y la está entregando hacia el circuito. Entonces, eso es lo que hay que entender. Y aquí me dicen, el elemento A entrega potencia o consume potencia. Yo veo que la corriente está entrando por el terminal positivo, por lo tanto, está consumiendo potencia. potencia. El elemento B está entregando potencia, está generando, porque la corriente entra por el terminal negativo. Entonces, aquí dice el elemento B entrega 20 watts y esa que está entregando, está entregando 20 watts. Si hay problemas con este control, lo bueno es que es sin notar, lo bueno es que es sin notar, lo bueno es que es sin notar, lo bueno es que es sin notar. Pero, pero, pero sí hay problemas. Sí. Ajá, cuando absorbe menos 20, efectivamente los dos negativos se cancelan. Entonces, entonces, claro, hay que cambiar ahí la lógica. Pero algo que está absorbiendo menos 20 está entregando 20. Y esa es la lógica. Y esta es la lógica. Después dice aquí, claro, el elemento C absorbe menos 20. O sea, está entregando 20. O sea, está entregando 20. Eso es falso, porque en realidad está entrando por el positivo. Y después el elemento E absorbe 20 watts. eso es correcto y esta también es correcta esa es correcta y esa es correcta no sé por qué no grabaron, pero bueno esas son las correctas, así que vamos a tener que corregirlas de nuevo pero bueno después dice aquí ¿Qué es lo que hay que corregir? yo tengo que corregir la prueba de nuevo que en realidad es poner a Google que corrija de nuevo y eso tengo que hacer de nuevo para que ustedes tengan las notas correctas pero estas notas no valen porque hoy día estamos en semana universitaria y mientras ustedes están aquí estudiando hay otros alumnos que están bailando y saltando por allá en los patios pero por eso las notas no valen así que eso después dice aquí ¿Ah? Hay preguntas Sí, para el futuro esas preguntas con distintas opciones ¿Van a hacer todo o nada? ¿El puntaje o va a haber puntaje parcial? Hay puntaje parcial ¿Va a haber puntaje parcial? Ya, perfecto Gracias Sí, hay puntaje parcial de hecho Google calcula automáticamente el puntaje parcial o debería en este caso no lo está haciendo porque sí, tal vez sí, me parece que lo está haciendo así que no en mi caso no lo hizo ¡No lo hizo! No lo hizo Eso es malo Para el futuro habría que verlo Eso es malo Sí, déjame mirarlo porque aquí yo estoy diciéndole los puntos pero no me no me dejan mirar qué cosa tiene cada punto Sí, buen 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 punto el que tú me mencionas yo yo quiero revisar eso porque en el control que hice yo que fue el de la semana pasada sí me permitía ajustar los puntajes de cada uno de estos por separado entonces quiero quiero entender bien eso Voy a Voy a contarle a los ayudantes ¿Profesor? Sí, hay otra pregunta Sí, lo que pasa es que creo que hay un compañero esperando en la sala de espera Ah, gracias Yo le tenía una pregunta respecto de sobre una pregunta que sale en el control que lo me quedó muy clara Ya, dale Es sobre la que salía de lo del de los miliamperajes lo de los 300 miliamperajes que absorbe la batería en ese circuito que digamos que te preguntaba sobre el 100% creo que era la esa que salía que había una batería detrás del pol y de 3 amperes por hora que estaba cargada al 100% Ya, ¿y cuál es tu pregunta? Es sobre ¿por qué no se consideraba los 300 miliamperajes? No considera los 300 miliamperes voy a bajar el pol no considera los 300 miliamperes porque la cantidad de energía que entrega la batería no depende de la corriente porque la cantidad de energía es una integral de toda la carga que tiene la batería dentro entonces si tú la entregas en un segundo con mucha corriente o la entregas en 10 años con poca corriente la cantidad de energía total es la misma se sitúa aquí en la ecuación que usamos en ninguna parte dice 300 miliamperes en esta ecuación simplemente está diciendo 3 volts por la capacidad completa de la batería que es 3 amperes por una hora ¿qué significa 3 amperes por una hora? que la batería está para entregar 3 amperes por una hora que puede entregarme 300 miliamperes en 10 horas o sea yo inmediatamente ahí con ese dato sé que esta batería se va a descargar en 10 horas porque 300 miliamperes en 3 amperes cabe 10 horas pero no me importa cuánto se demora en descargarse a mí lo que me están preguntando es cuánta energía entrega la energía que entrega no depende de de la corriente depende de la energía total que tiene la batería si hay hay manos levantadas yo no sé si las puedo ver aquí aquí las puedo ver Lucas gracias Lucas y luego Matías no profe ya me resolví la pregunta gracias Lucas resolvió la pregunta Matías entonces yo profe en la pregunta que estamos viendo recién la de los elementos circuitales que emiten o absorben energía no me queda claro cómo funciona la alternativa C la que tiene que ver con el elemento C veámosla que absorbe menos 20 watts el elemento C que sería dónde está el elemento C chuta voy a tener que hablar con el ayudante no queda claro aquí cuál es A cuál es B cuál es C cuál es D cuál es está debajo del elemento C vale ah verdad toda la razón estaba omitiendo gracias ya entonces el elemento C dice aquí qué qué veo yo yo aquí veo que está entrando la corriente positiva por el terminal negativo por lo tanto esa corriente positiva está aumentando la carga la energía de los portadores de carga aquí viene un portador de carga entra con poquita energía y sube su cantidad de energía no 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 estoy mostrando estoy mostrando solamente estoy mostrando la pantalla que aquí entra un portador de carga que es que viene con una cierta energía con energía pequeñita y luego sube su cantidad de energía entonces este elemento está entregándole energía a los portadores de carga los portadores de carga entran con poca energía y terminan con alta energía entonces es como una batería entonces si es como una batería este está generando energía de alguna forma entonces la respuesta aquí dice está absorbiendo una cantidad negativa de energía que es equivalente o de potencia es equivalente a decir está entregando una cantidad positiva de potencia hay un doble negación ahí y esa es la explicación Matías ¿te queda más claro ahí? Sí gracias Súper De nada después seguimos con esta pregunta que dice en su primera práctica usted recibe el siguiente circuito en el ficticio hay una inconsistencia en el esquemático ya que el anterior ingeniero conectó la tierra en un nodo ambiguo en el esquemático y no se sabe si los cables se cruzan que es aquí entonces uno a ver yo cacho el T-Spice igual es raro porque el T-Spice me pone puntitos aquí pero aquí no puso puntitos entonces queda súper ambiguo la verdad queda súper súper ambiguo entonces usted como profesional supo inmediatamente que debía debía revisar el Netflix y aquí está el Netflix entonces hace varias preguntas dice los componentes C1, R5, R3 y R2 están conectados al mismo nodo que es tierra a ver tierra es cero yo veo cero aquí veo cero aquí pero C1 no va a tierra por lo tanto está falso después dice los componentes R3 y R2 están en paralelo R3 y R2 a ver para saber que están en paralelo tienen que tener los mismos dos nodos R3 está el nodo 3 y tierra R2 está el nodo 4 y el nodo 3 no son los mismos nodos por lo tanto no están en paralelo después dice los componentes R2 y C1 poseen el mismo voltaje los capacitores tampoco tienen polaridad y están sometidos al mismo voltaje efectivamente o sea están en una forma de preguntarte si están en paralelo y están en paralelo efectivamente porque R2 y C1 uno ve aquí R2 está el nodo 4 y el nodo 3 y C1 también está a los mismos nodos queda la duda ahí de si bueno pueden estar en paralelo o están en antiparalelo que es antiparalelo están al revés pero están sometidos al mismo voltaje después dice en la figura sin en la figura hay 5 nodos bueno uno los puede contar está 0 1 2 3 y 4 por lo tanto hay 5 nodos efectivamente sin mirar el esquemático el que manda aquí es el netlist Spice finalmente mira el netlist y eso es lo que simula el esquemático es algo para ayudarnos a nosotros a entenderlo mejor y después viene este último se tiene el siguiente circuito formado por dos fuentes no sé qué dice creo que esa estaba más ya se tiene el siguiente circuito formado por dos fuentes de voltaje y dos fuentes de corriente aquí están las fuentes de voltaje aquí están las fuentes de corriente yo veo al tiro las fuentes de voltaje se suman porque el negativo de dos está sobre el positivo de uno es lo mismo que pasa por las baterías si uno pone dos baterías de esta forma se suman los voltajes que son estas de 1.5 estas de 1.5 volts esto es de 3 volts y es por eso que en los controles remotos uno tiene que insertar las baterías en direcciones diferentes ¿no? ¿por qué? ¿por qué uno tiene que insertarla en direcciones diferentes? porque porque el circuito típicamente es una cosa así de aquí hay un cable entonces claro si uno la inserta en forma diferente en orientación diferente este cable asegura que el positivo de una vaya contra el negativo de la otra y así suma el volcán así que y por eso es que siempre van a hacer nada porque es más fácil hacer eso que hacer esto otro mucho más fácil entonces voy a mandarle un email a William a William Gates y nunca más se le ocurra cambiarme mi Windows sin ya entonces estas dos se suman o sea yo aquí al tiro sé que el voltaje uno y el voltaje dos se suman entonces yo podría ya empezar a hacerlo en mi cabeza vamos agregar una lámina nueva aquí no sé yo al tiro sé volt era x o volt era y x ¿cierto? ya este es volt porque el i es i ah buena memotecnia ya entonces me dicen está b1 b1 y está b2 no sé cuál es mayor que el otro pero aquí me lo están diciendo b1 es mayor que b2 entonces vamos aquí ese es b1 esto acá es b1 b2 y b1 más b2 va a estar por acá b1 más b2 entonces esta va a ser la recta de carga de todo lo que está a la izquierda y después me dicen que aquí hay una corriente i1 y una corriente i2 y aquí me muestran i1 y me muestran i1 menos i2 parece que sería por ahí me muestran i1 y me muestran i1 y menos esto aquí es i1 menos i2 porque esta acá es i2 entonces por ahí estaría el resultado y yo estoy partiendo el circuito aquí eso es lo que me sugieren aquí cuál de los siguientes gráficos de recta de carga muestra la solución para el voltaje de x y la corriente ix entonces el voltaje de x y corriente de x ocurren en este punto del circuito no se ve el mouse acabo de descubrir que no se ve el mouse si próxima clase voy a traer teclado porque hacer esto sin teclado sí pero al lado izquierdo de i1 justo a la izquierda de i1 ahí es donde se ve algo yo aquí veo el mouse clarito ya sí puedo hacer eso yo no estoy acostumbrado a rayar en zoom pero puedo hacer es buena idea ¿cómo se raya en zoom? si no yo ahora que está compartiendo pantalla en la parte superior le debería aparecer como una cosa para poder rayar o para poder hacer poner como un marcador o un puntito para poder toda la razón toda la razón se asume el que me está gustando pero ahí está justamente ahí está sí muchas gracias entonces bien ahí está no no sé no sé escribir ahí está ahí puedo escribir entonces este es el punto en el que estamos partiendo el circuito lo que está a la izquierda es una cosa y lo que está a la derecha es otra cosa y la pregunta era ¿por qué las corrientes se restan? y la razón por la que se restan es porque una me está sumando a esa corriente a ix o sea para ix y una es positiva para ix que va así i1 suma a ix mientras que i2 resta de ix i2 me está chicando ix de alguna forma entonces por eso en las opciones tengo que dejar de hacer esto ahí sí la opción me muestra i1 menos i2 y esa debería ser la correcta correcta ya terminamos de revisar el control lo bueno es que esta no lleva nota son inútiles son tremendamente útiles son son extraordinariamente útiles pero la la utilidad va a aparecer en en otros cursos no incluso aquí va a aparecer pero pero va a aparecer con a ver por ejemplo existen elementos circuitales que se comportan así eso de ahí es la curva de un no no el resistor es así a ver parte de aquí de un corriente constante y aquí termina con voltaje constante es más les voy a decir que aquí hay como 1,5 volts más o menos no es una pila bueno las pilas pueden andar por ahí también no es un celda fotovoltaica entonces las celdas fotovoltaica entregan una cantidad de voltaje y esto ustedes lo van a ver el miércoles cuando hagan el taller las celdas fotovoltaicas entregan como 1,5 volts más o menos depende de las celdas fotovoltaicas y a medida que tienen más luz esta curva sube y con menos luz esta curva baja y con cero luz esta curva es como así entonces es súper bueno saber que estas curvas aparecen en alguna parte y que no las puede uno se mete en la hoja de datos de la de la celda fotovoltaica y en la hoja de datos van a aparecer estas curvas y uno a partir de ellas puede decir cuál es la máxima potencia que una celda fotovoltaica me puede entregar por ejemplo yo le conecto a esta celda y la voy a dibujar como una pila pero no una pila si yo le conecto un R donde ese R es muy muy grande voy a estar por acá y la potencia va a ser el producto de B por I es chiquitita en cambio si le achico la carga de alguna forma voy a estar más cerca de un óptimo y si le hago una resistencia muy pequeña como carga va a estar por ahí y va a tener de nuevo menos potencia entonces son súper útiles pues en otro curso que un curso maravilloso que hay en esta universidad que se llama electrónica ustedes van a aprender que existen unos dichos que son los transistores son un transistor MOS este transistor MOS tiene tres terminales pero si yo me conecto al B sub B sub B sub S tengo un voltaje B de S yo puedo graficar B de S aquí y puedo graficar I sub B y voy a tener unas curvas que son como de este estilo más o menos para diferentes B de S donde B de S es esto que está acá entonces uno puede por ejemplo conectar este transistor en un amplificador borrate uno puede conectar con un BDD aquí por ejemplo y cuando uno conecta con un BDD y una resistencia aquí lo que estamos haciendo es darle una recta de carga aquí y con eso uno puede calcular el punto en el que es potera estamos hablando de un dispositivo súper no lineal súper súper no lineal entonces me permite ver gráficamente la solución y no solo eso también me permite calcular de manera gráfica la ganancia entonces hay hay varias ventajas estas curvas para mí son claves si alguien no entiende estas curvas no puede pasar electrónica y para empezar y para empezar a aprender esas curvas hay que saber para este curso yo creo que es bueno sabérselas igual súper bueno ya entonces por eso son útiles tal vez ahora no se ve mucho la utilidad pero dan perspectiva y esa perspectiva es una cuestión que uno la puede ver gráficamente yo creo que nosotros somos animales que estamos acostumbrados a ver cosas gráficas y cuando vemos ecuaciones tal vez las podemos interpretar y nos toma un par de segundos interpretar una ecuación pero cuando tú ves en un gráfico un cierto comportamiento es mucho más claro entonces va por ahí ya administrar participantes José tiene pregunta profesor podría mostrar nuevamente la pregunta donde estaban los nodos los nodos efectivamente porque creo que aún me complica un poco ver esto de de por qué hay 5 nodos y por qué no hay 4 o ah perdón José me está preguntando y lo tengo sin audio aquí por qué ve 4 nodos y no ve 5 nodos la verdad José es que esta pregunta es bien pilla si uno trata de entenderlo aquí hay un nodo en la parte de arriba de la fuente de alimentación hay un nodo después ¿sí? es que no se ve es lo que escribe entonces seguramente se puede ir a rayarlo sí voy a rayarlo inmediatamente profe hay gente en la sala espera sí gracias estoy emitiéndolo lentamente es como difícil hacer tantas cosas al mismo tiempo este es un nodo claramente esto es otro nodo ¿cierto? todo eso es un nodo después esto es otro nodo allí llevamos 3 nodos faltan 2 y aquí está la pillería aquí no hay un punto y si no hay un punto entonces esto es un nodo y esto es otro nodo y se están cruzando pero no se están no se están tocando y eso es lo que dice aquí no se sabe si los cables se cruzan o no y la única forma de saberlo es mirando el netlist y en el netlist este nodo que está entre C1 y R2 C1 y R2 es el nodo N003 y este otro nodo que está entre R5 y R3 es el nodo 0 son nodos diferentes tienen nombres diferentes en tu netlist José ¿te queda claro ahí? me queda clarísimo super ya muchas gracias siguiente déjame mirar Lucas sí quería hacerle dos preguntas la primera que tiene también que ver con LTSPICE es que siempre contamos el 0 como un nodo más el 0 es un nodo más y es tierra ya y lo segundo que quería consultarle es en creo que es la próxima pregunta la que nos entregan también o sea nos entregan como un circuito que o sea entiendo que en esta pregunta se ve claramente que los cables están unidos pero según la notación que usted nos dijo que usted prefería usar como que no podríamos asumir eso entonces quizás para las próximas evaluaciones seguir la simbología que usted nos entregó sí voy a hablar con los ayudantes al respecto porque es un poquito ambigüe es verdad aquí no hay ambigüedad voy a anotar para que vean aquí no hay ambigüedad porque si bien no hay un punto la única opción es que estos dos estén conectados en cambio aquí sí podría haber ambigüedad porque uno podría decir en realidad estos son dos cables separados uno que va entre I2 y B1 de esta forma y otro que va entre I1 y tierra de esa otra forma entonces efectivamente ese puede prestarse para hacer esta ambigüedad voy a pedirle a los ayudantes que sean consistentes con eso gracias después viene otra pregunta Nicolás hola profe en esa misma pregunta para la fuente corriente en paralelo el positivo se veía según el Ix que se ha leído ¿no? para esa fuente corriente en paralelo efectivamente no así en principio yo no puedo decir si I1 es positiva o es negativa pero lo que me están pidiendo en el enunciado y esa parte sí es clara es que solución para el voltaje de X y la corriente Ix y la corriente Ix que voy a anotar va efectivamente en esta dirección entonces I1 es positiva para Ix y 2 en cambio negativa para Ix y eso es lo que explica por qué en la recta de carga finalmente los pusimos ah ya perfecto que antes no lo había entendido bien y otra cosa de eso en caso de tener dos fuentes corrientes en serie eso sería como una contradicción ¿o no? esa es una pregunta interesante a ver tú me estás preguntando ¿qué pasa si hay dos fuentes de corriente en serie? ¿qué están diciendo? a ver este está diciendo mira yo quiero que aquí haya un amper y este está diciendo no pues yo quiero que aquí haya tres amper ¿quién gana? no sé quién gana la verdad la que gana es la que tiene mayor incidencia de salida pero eso no lo tiene un por ciento de ver ahora efectivamente es una contradicción de la misma forma que si yo tomo esto una fuente de 1.5 volt por ejemplo y la conecto con otra de 150 volt eso ahí es una explosión eso ahí es un cortocircuito horrible o sea efectivamente lo que tú descubriste es que así como hay contradicciones que llevan a cortocircuitos cuando uno pone fuentes de voltaje en paralelo pasa algo parecido cuando uno pone fuentes de corriente en serie o sea las fuentes de corriente se comportan distinto de las de voltaje y si uno pone fuentes de corriente en serie pueden pasar cosas raras a ver ¿qué cosas raras pueden pasar? por ejemplo y qué bueno que me diste este ejemplo yo tengo B tengo I y tengo I1 en serie con I2 de alguna forma o si quieres los tenemos aquí tienes I1 aquí y tienes I2 queremos ver qué voltaje hay aquí no tenemos idea qué voltaje hay ahí entonces a ver ¿dónde estaría la intersección? se intersecan dije se intersecan parece que esa es la palabra correcta parece que no se dice se intersectan parece que se dice se intersecan qué palabra tan rara se intersecan muy lejos muy lejos entonces efectivamente hay algo raro ahí o sea la intersección ocurre en un voltaje muy alto y voy a colgarme esto para contarles que para amplificar señales uno hace exactamente esto existen transistores y de esto vamos a hablar en electrónica pero para entender electrónica hay que entender circuitos primero y ah ¿qué fue eso? esto es un transistor y esto es un transistor y al final tienen su respectiva resistencia en paralelo y el que gana es el más fuerte entre estos dos entonces este voltaje va a bajar es que este transistor gana o va a subir es que este transistor gana en la práctica esto así como está dibujando aquí es una forma de entender o de interpretar un amplificador es la práctica así que esto de dos fuentes de corriente en serie que pelean que una dice yo gano la otra dice yo gano que es la forma en que funcionan todos los santificadores en la vida y no lo sabemos pero así más preguntas Nicolás tuya pregunta muchas gracias tenemos más preguntas acá es que cuáles son las resistencias discretas que la nombran en el video pero te muestran es una que preguntaste cuídate si los que están en sus casas van a poder verlo en la cámara eso eso es un resistor discreto que son esas que están aquí que son estas chiquititas si quieren las pueden ver pero yo no tengo alcohol para tirarla ahora así que pero el típico resistor que uno ve que uno compra en tiendas de electrónica es un resistor discreto un resistor integrado no lo puedo mostrar porque está dentro de un chip un resistor integrado imagínense que aquí hay un chip y dentro de ese chip hay un DAI está conectado por dentro y uno no lo ve pero están conectados por dentro y dentro de ese DAI que debe ser de un par de milímetros cuadrados existe algo que es una estructura de este estilo por ejemplo una cosa así y esa cosa así está hecha sobre un material resistivo es un resistor entonces los resistores integrados no es que haya diferentes valores hay un material y tú puedes dibujarlo como quieras es muy divertido los resistores son estos que uno que uno compra individualmente sí ahora sí había otra pregunta por no sé cómo se llama porque dos fuentes de voltaje en lo que me preguntan aquí para los que están en la casa es si dos fuentes de corriente en serie no es un cortocircuito no porque en un cortocircuito lo que está ocurriendo realmente es un cortocircuito es lo mismo cualquier cosa y tú tienes un circuito largo y la corriente se va por aquí se va por allá se va por allá un circuito muy largo y tú acortas ese circuito conectando este cable con ese cable eso es un cortocircuito en realidad es un mal término el término correcto sería circuito corto en inglés es short circuit un circuito corto porque se acortó el circuito o sea en vez de irse por todo el camino largo se va por un camino corto y eso produce una gran corriente en ese cable en el caso de resistencia de fuentes de corriente en serie yo no sabría si un cortocircuito un circuito corto no sé realmente no sé si es un circuito abierto es bien extraño pero no sabría llamarlo de alguna forma porque de hecho yo hice aquí este dibujo donde hay dos fuentes de corriente que están peleando y cuál es la corriente que hay ahí pero uno podría verlo desde otro punto de vista donde uno podría verlo como que estos son los terminales y si esos son mis terminales lo voy a dibujar de otra forma entonces lo que estamos diciendo ahí es en realidad esta corriente es la resta entre esta que está a la derecha y esta que está a la izquierda pero si yo no le conecto nada aquí entonces se convierte en el circuito que mostramos antes y ese circuito no sé qué no sé si por analogía de un cortocircuito debiera ser un circuito abierto en que el voltaje crece mucho no sé no sé si tiene un término pero está interesante ya oye hay más preguntas Lucas Lucas se está preguntando no perdón Francisco antes Francisco y después Lucas está Lucas este es que aquí me lo muestra al revés no le creo esta pantalla entonces ya Lucas dale y después Fran si quería consultarlo del cortocircuito eso sucede porque la corriente toma el camino más con menor resistencia y eso es lo que hace que toda la corriente se vaya por ese cable y ninguna parte de la corriente pasa por otras partes y el peligro aquí es que si uno hace ley de ohm por ejemplo y esto es no sé 9 volt y esto aquí es 0 ohm wow cuánto es la corriente todavía no saben mucho ley de ohm pero los que se acuerdan B igual I por R entonces uno calcula la corriente y va a ser B partido por R y eso va a ser 9 volt partido por 0 y eso es un infinito eso es un problema entonces efectivamente ocurre por eh la corriente toma el camino más claro ya ahora sí eh Francisco eh ya yo tenía una duda con la materia eh de cuál era la importancia o la utilidad de conocer la conductancia de un material que era el recíproco de la de la resistencia eléctrica ya eh a ver dijiste una imprecisión en tu pregunta tú preguntaste por la conductancia del material en realidad es la conductancia del elemento circuital el resistor como elemento circuital tiene una resistencia o alternativamente tiene una conductancia sabemos que R1 partido por 0 entonces son dos formas de decir la misma cosa son dos formas distintas de decir un parámetro hablar de conductancia puede ser útil por ejemplo cuando ponemos resistencia en paralelo si tú pones dos resistencias en paralelo la la expresión de R1 y R2 en paralelo lo van a ver en los videos es R1 R2 partido por R1 más R2 lo cual es una expresión que puede ser un poquito engrosa en cambio si tú operas sobre conductancia directamente dos conductancias en paralelo son que uno más que dos listo entonces es mucho más fácil hacer paralelo cuando hay conductancia y a veces tú te evitas los infinitos cuando trabajas con conductancia por ejemplo tú tú dices esta resistencia infinita bueno el infinito no me gusta mucho porque los números infinitos son difíciles de trabajar entonces habla de conductancia cero y cero tal vez es más fácil entonces va por ahí pero son dos expresiones distintas para lo mismo bueno manejar las dos cosas eso es la conductancia otra cosa distinta es la conductividad que sería lo opuesto a la resistividad no hemos hablado de conductividad pero puede ser útil en otros contextos ya hay preguntas en la en la clase aquí a ver tu pregunta entonces es cómo hace una fuente de corriente para generar corriente no hay voltaje y sabes que este es exactamente el tipo de pregunta que yo espero hoy día o sea en este momento del curso ustedes tienen que estar preguntando exactamente eso yo tengo aquí una fuente de corriente ¿cómo hace esta fuente de corriente para generar algo si no tiene voltaje? bueno tú tienes que acordarte de esto si la corriente entra por el terminal positivo este elemento está absorbiendo energía que le está disipando al ambiente en cambio la corriente entra por el terminal negativo está dándole energía a los portadores de carga está generando energía entonces esta fuente de corriente puede estar entregando o puede estar recibiendo energía según es positiva o es negativo el voltaje puede ser que el voltaje sea cero puede ser que sea exactamente cero en suyo caso no está ni recibiendo ni entregando energía puede ser puede ser perfectamente ahora ¿cómo son las fuentes de corriente en la realidad? eso es un poquito más complicado en la realidad no vemos fuentes de corriente hay algunas por ejemplo un fotodiodo es una fuente de corriente un fotodiodo es parecido a una celda solar pero que opera en otro cuadrante y el fotodiodo tiene una corriente que es más o menos proporcional a la cantidad de luz que recibe hay otro elemento circuital que se parece a una fuente de corriente que es el transistor existen varios tipos de transistores esto aquí es un transistor bipolar esto aquí es un transistor MOS y tiene curvas y aquí es donde pasan a ser súper útiles las curvas si uno pone aquí BBS y pone I sub D las curvas del MOS son una cosa así ya lo dije hace un rato lo importante es que aquí yo veo dos regiones de operación esta una región cuando opera de alguna forma más o menos resistiva estas curvas se parecen a una resistencia y en esta otra región el MOSFET opera como fuente de corriente porque es plana entonces yo puedo como abstraerme del resto del circuito y decir mira si yo estoy operando cerca de aquí entonces el MOSFET puedo modelarlo como una fuente de corriente y más encima de una fuente de corriente cuya corriente depende de un voltaje VGS entonces eso me permite amplificar porque me permite tener una fuente de corriente controlada por voltaje y esa es la forma en que operan los amplificadores entonces eh si volviendo a tu pregunta inicial ¿cómo esta fuente de corriente puede dar corriente sin un voltaje? bueno en la práctica si tiene un voltaje en la práctica si hay un VDS aquí en este transistor y ese VDS está dado por el circuito de polarización pero eso es algo que se aprende después en electrónica ahora paciencia estamos en la parte más matemática es simplemente decir esto es un modelo y este modelo en algún momento lo vamos a poder asemejar a algo real hoy día todavía muy temprano ¿tenías otra pregunta? Tenía dos preguntas la primera es que decimos que la electricidad siempre sigue el camino de menos resistencia pero en el circuito cuando tenemos varias resistencias no siempre sigue el camino la resistencia material esta es una gran pregunta lo que tú lo que tú preguntas es súper filosófico lo que tú dices es bueno siempre decimos que sigue el camino de menor resistencia pero tú lo que estás diciendo es que si hay este circuito por ejemplo con dos resistencias en realidad el circuito la corriente se está repartiendo entre estas dos entonces eso que uno dice de seguir el camino de menor resistencia es realmente una exageración y vale solamente cuando hay un camino que tiene una evidente menor resistencia que el resto pero cuando tienen resistencia parecida se divide de alguna forma y lo lindo de esto esto es bien curioso esto es esto es bien filosófico ¿qué porcentaje de la corriente se va por esta? ¿y qué porcentaje de la corriente se va por esta? resuelve una ecuación de minimizar la potencia del circuito ¿cómo es eso? cualquier otra corriente o sea si este gallo tomara más corriente y este tomara menos corriente el voltaje sería mayor y si el voltaje fuera mayor el circuito estaría consumiendo más potencia entonces finalmente la solución a un circuito estoy sonriendo no lo ven pero estoy sonriendo la solución a un circuito es el punto que consume menos potencia para ese circuito es como increíble es como que la naturaleza se la arregla para optimizar ¿cómo se la arregla? bueno viene un portador de carga y dice mira sabéis que yo me voy por aquí porque esta resistencia es más baja y viene otro y dice uy sabéis que ya hay muchos portadores de carga mejor no es por la otra entonces como que cada portador de carga optimiza su camino y la división finalmente tiene que ver con el divisor de corriente lo cual es muy bonito es como una cosa natural ¿tienes más preguntas? que es cuando tenemos esto de las fuentes de corriente como así tú dices en antiparalela en antiparalela como imaginándomelo con la con la analogía digamos como de la hidráulica como del agua yo me imaginaría que al estar así antiparalelamente eventualmente volvería como por atrás de la otra entonces ¿cómo sería la analogía hidráulica de esto? aquí no sabemos cuál es el voltaje y realmente esto que está acá puede ser modelado muy bonito en términos matemáticos tú dices aquí hay una corriente que va en esa dirección aquí hay una corriente que va en esa dirección aquí estas corrientes se restan aquí estas corrientes se restan eso matemáticamente ocurre ¿cómo son los voltajes aquí? no tengo idea o sea realmente no sé y depende de eso aquí tú vas a tener un voltaje aquí tú vas a tener otro voltaje y y puede ser que esta fuente de corriente por ejemplo ¿por qué estaría impulsando los portadores? o sea aquí tú inmediatamente puedes sacar algunas conclusiones por ejemplo la primera es que si este voltaje fuera positivo y este fuera negativo entonces una de esas corrientes está entregando energía y otra está absorbiendo inmediatamente o sea esta que está acá absorbe con B mayúscula larga porque el absorbe lleva B larga aunque uno va a desestender a escribirla con B cosa y este otro está entregando entonces aquí este le está pasando algo de la energía hacia esa otra y eso sale de los voltajes directamente ¿por qué? bueno tal vez este es un elemento pasivo y en cambio este debe ser un elemento activo y lo estamos modelando al final la fuente de corriente es un modelo pero no es un dispositivo que uno puede poner hay cosas que se comportan como fuentes de corriente pero es como un modelo ¿responde a eso a tu pregunta? no sé si no sé si lo correcto pero quizás es como que la corriente por ejemplo en la parte negativa que usted menciona la corriente de la que va hacia abajo de la que va hacia la parte negativa está un poco en contrasentido de la corriente del sistema que está en contrasentido pero imagínate que esa fuente de corriente en realidad podría ser una resistencia imaginémosla ahora como una resistencia que está absorbiendo energía y que consume exactamente o sea tú antes tenías una fuente de corriente ¿cierto? tú antes tenías aquí una fuente de corriente que tenía un voltaje y que tiene una corriente imagínate que ese voltaje es fijo esa corriente es fija tú podrías reemplazarlo por una resistencia lo reemplazas por una resistencia y ahí como que tiene sentido ahí como que oh efectivamente está consumiendo matemáticamente exactamente lo mismo mientras no mueva las corrientes no mueva los voltajes entonces insisto la fuente de corriente es un modelo matemático de algo que se comporta como ¿podrías tener una resistencia que se enfríe? ¿podrías tener es que no tengo la duda porque es imposible que una resistencia se enfríe si una resistencia se enfríe sería que está tomando energía del medio ambiente y convirtiéndola en energía eléctrica y para ver eso tendría entonces una resistencia en que la corriente en vez de ir así va así eso no pasa nunca en la vida nunca hemos visto que eso pasa resistencias negativas existen pero son resistencias incrementales que significa eso que operan entregando potencia en una pequeña proporción del a ver imagínate esta recta de carga de es una resistencia y tiene pendiente positiva por lo tanto sabemos que está disipando energía localmente para un cierto voltaje y una cierta corriente es posible que esto tenga una pendiente negativa durante un ratito corto más que un ratito corto durante un rango pequeño eso significa que si tú aumentas el voltaje la corriente baja eso es una resistencia negativa local o incremental no es que esté entregando energía porque para entregar energía tendría que estar en otro cuadrante de este cuadro lo que está haciendo realmente es absorber energía pero si sube el voltaje baja la corriente entonces es un comportamiento bien raro y si tú te paras aquí y si tú pudieras poner el cero el origen del gráfico ahí es una resistencia que efectivamente entrega energía pero no significa que entrega energía significa que está absorbiendo menos energía de la que está absorbiendo normalmente pero ese ese comportamiento ya es suficiente para que tú puedas crear cosas como osciladores de hecho los osciladores en electrónica son creados con resistencia negativa es una forma de crear un oscilador con resistencia negativa y que existe el concepto pero no existe un elemento circundal que me entregue energía al ser que se vaya enfriando al entregar energía hay algo parecido que el efecto pelciér han escuchado hablar del efecto pelciér que es justo lo contrario al efecto cíder sí búsquenlo pero pero bueno el efecto cíder tiene que ver con que si tú tienes dos metales distintos a temperaturas distintas aparece un voltaje el efecto pelciér es lo contrario que si tú aplicas un voltaje a dos metales distintos van a aparecer temperaturas distintas y si tú fijas la temperatura de uno el otro va a cambiar su temperatura y si tú fijas la temperatura de alta temperatura el otro se va a enfriar y uno puede hacer refrigeradores con efectos pelciér pero eso es parte de otros cursos no veo más preguntas ya estamos súper pasados de la hora así que voy a dejar de grabar gracias a todos por venir ha sido muy divertido tener clases después de muchas a des